Es momento de conocer cómo se elabora uno de los productos más ricos, el dulce de leche. Para elaborarlo necesitamos leche, azúcar y glucosa. Estos ingredientes se mezclan y luego se cocinan en pailas, que son estas ollas gigantes que ven acá. En la Serenísima tenemos 12 pailas y cada una puede elaborar entre 1000 y 1500 kilos de dulce de leche. La mezcla se calienta con vapor a determinada temperatura y por cierto tiempo, dependiendo del tipo de dulce que queramos elaborar. Por ejemplo, en el caso de nuestro dulce colonial, calentamos la mezcla a 105 grados durante 2 horas. Una vez que está listo, pasa un tanque de enfriado que disminuye su temperatura a 70 grados, para trasladarlo por cañerías hacia el sector de envasado. Acompáñenme a conocer más sobre este producto. En estos equipos se envasan los diferentes tipos de dulce de leche que elaboramos en la Serenísima. Los potes vacíos se colocan en un extremo del equipo y se le imprime la fecha de vencimiento. Luego avanzan por la cinta, se llenan con dulce de leche caliente, se sellan con la tapa de aluminio, se le agrega la tapa de plástico y salen terminados por el otro extremo del equipo. Una vez que los productos están listos, se ubican en forma automática en bandejas de 12 unidades. Estas bandejas completas avanzan por la cinta transportadora hasta la cámara de almacenamiento. Así finaliza su proceso de elaboración y envasado. En este sector además se envasan los quesos procesados untables, en un equipo con similares características al de dulce de leche. Todos los productos de la Serenísima se analizan durante su elaboración y luego una vez envasados, para asegurar que cumplen con la calidad que diferencia a la marca.